Estamos de vuelta amigos, acá con la transmisión de la serie sub-17 entre Unión Española versus O'Higgins, arrancado en el Municipal de Cerro Nadia O'Higgins carga la escuadra de O'Higgins, arrancado en el Sala de Virgen y se escucha aquí en el Cargo de la Unión Española bien cortada en el fondo la escuadra de la Unión Española cuando va a haber laterales ofensivos favorables para la escuadra de O'Higgins más bien cuando queremos ver también el tema de la formación de Unión Española acá en el Estadio Municipal de Cerro Nadia esto es el que lo hace el equipo de la Unión por medio de la número 7, Figuieres Salgado bien para recuperar la número 9, Sofía Saez tocando para la zona media bien para recuperar el equipo de Omar Elías cuidado que aquí se arrojaba a la velocidad de entrearmada la vida en el escuadra de O'Higgins y se venía Bernardo Araia va a haber saque de fondo favorable para el equipo de la Unión en cuanto, en 3 minutos, primer tiempo va a reponer Catarina Anchil, la ex portero palestino rápidamente vamos Anchil con la 2, Camila Mundaka el del por derecha 13, Belén Muñoz 5, Scarlett Díaz 4, Scarlett Soto 6, Taylin Lara 7, Tiane Salgado el 8, Victoria Contreras, 9, Sofía Saez 10, Segredo y con la 11, Marlottina Barrios aquí de carga el equipo de la Unión cargando a Barrios cargando a Barrios y muy bien en zona defensiva Belén González el fútbol que lo quiere recuperar la escuadra de O'Higgins de Rancagua va a haber finalmente lateral defensivo favorable para la Celeste Escoco correcto, un partido bastante equilibrado en estos primeros 5 minutos del partido O'Higgins y cuidado que viene O'Higgins y cargando venía finalmente Bernardo Raya la nueva avance muy bien la portera Catarina Anchil vamos todas arriba muchachas a buscar el 1 a 0 a buscar a Victoria Contreras cabezazo de defensivo de Claude Banqueo y ese Cobresal a retocar rápidamente quien mejor soteno quien reventaba mejor de cara de caballer lateral ofensivo favorable para la escuadra Roca de San Bernardino como estaba diciendo bastante equilibrado en estos primeros 5 minutos del partido ambos equipos con ganas de abrir la cuenta y eso se nota mucho en la ida y venida del balón en tantos toques que hay de uno a otro y como la van perdiendo a medida que intentan avanzar Yerko así es cuando el fútbol lo busca ahora el equipo de O'Higgins con tiro libre cuando ya tenemos 5 este primer tiempo saludando a toda la gente de Rancagua y también a todos los hinchas de Unión Española a todo el fútbol femenino de todo Chile Sudamérica y el mundo cuando aquí arranca rápidamente Martínez Barrios quedando Barrios y la fuerza que cobra lanzamiento libre favorable para fin de Rancagua cuando vamos con la 1 Arleto Flores 3 Claudia Banqueo 2 Nicol Sotelo con la 4 Belén González 5 Belén Soto 16 Fernando Valdés 8 Camilo Olivares 2 Ailine 7 Albaile Leín 1 9 Flores Cebedo 11 Fernando Ray Alcundo aquí ya cargaba el cuero de Higgins de Rancagua va a haber laterados ansivos va a ir Camilo Olivares a buscar la pelota todos los presidentes tienen senadores y diputados y jugadores no dejan todo de acá todo es por comodidad e identidad para niños futboleros cuando aquí ya va a jugar rápidamente el cuero de Higgins de Rancagua cuando ella quiere jugar rápidamente a través de la número 8 de Olivares finalmente saque de banda favorable para la Juara de las Celestes está Ailine Medina la número 10 ya para tocar rápidamente con la número 8 que era Olivares va a haber lanzamiento de esquina el primero favorable para Higgins minutos 7 de la primera etapa un Higgins se está atacando harto bastante se encuentra por largos momentos en el área pequeña de Nueva Española tratando de buscar el primero para las de Higgins cuando lanzaba Camilo Olivares el fútbol que lo quiere regular el equipo de las hispanas aquí ya juega el equipo de la Celeste por medio número 18 que era Olivares que la va a recuperar la número 8 esta es Camila Olivares bien para reventar el equipo de Cristóbal López cuando llegue la pelota le empieza a recuperar nuevamente el conjunto de las chicas de Higgins por medio de Camilo Olivares el centro que obviamente encontraba a la número 5 de Unión Española que era finalmente la jugadora de Unión cuando es Scarlett Díaz con la 5 el fútbol que ya lo va a hacer la jugadora Figgins de Rancagua Florencia se ve en el ex azul va a ver lanzamiento libre favorable para el equipo dueño de casa que es la Unión Española y que muera 0-0 ante O'Higgins una una unión de la jugadora de el salado tiene la jugadora en la jugadora cuando ahora va a haber nuevo lanzamiento de esquina favorable para las huestes de las celestes está aire Florencia se ve para acomodar la pelota una chica que aporta mucho gol en la escuadra de O'Higgins de Arrancagua Alex Azul y va a ir Florencia tenemos ya cuánto 8 del primer tiempo el centro bombeado al área el remate tapadonda en Chile tapadonda en Chile Catalina cuando remataba la jugadora Ailín Medina a ver nuevo nuevo más bien saque de esquina favorable para la escuadra de las celestes muy buena jugada de Ailín Medina y siempre atenta ahí Catalina Anchil para sacar ese balón rebotado sin problemas el centro que venía de la número 8 de Camilo Olivares pelota que la quiere recuperar Florencia Acevedo más atrás para Camilo Olivares armar juego que está pidiendo el cuero de Omar Elías cuando ahora va a ver falta de parte de la número 10 de Sagredo de Nicolás va a ver lanzamiento libre favorable para la escuadra de O'Higgins de Arrancagua busca tu propiedad y mira visítanos en Martín René 36 y va a ir el cuero de La Celeste Ailín Medina para rematar 28 metros sexto derecho puede llover de alegría porque no lo pueden invitar en la ciudad histórica de Arrancagua y va a ir Medina ahí viene el centro a bombear la área le queda el acelerador gol 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 ¡Ohhhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡O'Higgins! ¡Arrancagua! ¡De la número 9, Florencia Solero! ¡Minuto 10 del primer tiempo! ¡Ay, como fantasma! ¡Nada pudo hacer la portera Catalina del Chile! ¡Eso es lo primero favorable para la escuadra de Omar Olías! ¡O'Higgins 1, 1, 1 en España! ¡A la 0, 12 por 12! ¡Para el Facebook Live de Pasión de Hincha para todo Chile! ¡Y luego de Terracchio, Cristian! ¡Buestamente! ¡Es muy buen telolibro! ¡Y luego de la número 10, Medina! ¡Para que la número 7, que apareció como una espía en el área de O'Higgins española, convirtiese en 1 a 0 de apertura para O'Higgins! ¡Así es! La número 9, Florencia Acededo, cuando aquí ya va a reponer rápidamente a O'Higgins con laterales en sí o en sí... ¡Correcto! Esa primera llegada de O'Higgins que ya calentó los ánimos aquí en este partido el segundo de la jornada correspondiente a la sub-17 entre Unión Española y O'Higgins de Rancagua donde O'Higgins ya iba a la delantera al igual que en el partido anterior abrió a tempranito el partido 1 a 0 para O'Higgins en contra de la Unión Española cuando cae el lateral favorable para el concurso visitante que es lo que va a arrancar y que gana por 1 a 0 con Bola Florencia Acededo la ex-universidad de Chile fue el que lo recupera la número 8 de historia con Triras pelota que la tiene O'Higgins de Rancagua a la velocidad Fórmula 1 quiere venir Lorenza Acededo para tocar con Medina la pelota que la quiere sacar desde el fondo la Unión Española y lo hace falta de la Unión Española falta de la número 8 de la Unión sí de Victoria Contreras al minuto 12 del primer tiempo va a haber Tiro Libre favorable para la Celeste de Rancagua y se va a preparar para lanzar Ailí Medina la especialista en pelotas detenidas 13 minutos ya de este primer tiempo usted lo vio en sintonía a través del www.facebook.com barra pasión de hincha gana O'Higgins por 1 a 0 con gol de Florencia Acededo vamos a ver si Medina trata de tirar el centro o busca el remate a portería a Yerco y va a ir Ailí Medina va a poner 4 4 mujeres en barrera Catarina Anchín para lo que es el hispano de Medina oye Yerco y como estamos viendo últimamente en el fútbol femenino se está aplicando una de las modificaciones que no hay jugadores del equipo que defiende que ataca mejor así es sin duda alguna y cuidado que aquí se le para Ailí Medina el disparo completamente bombeado va a reponer con saque de fondo el equipo de la Unión Española que cae por 1 a 0 va a ir a buscar el balón Catalina Anchín una arquera que se vio un poco aproblemada también con ese lanzamiento de la jugadora de O'Higgins mantiene el control del balón totalmente O'Higgins dominando los primeros minutos de este partido Unión Española tiene que comenzar a moverse más con la PAN es donde tiene la mayor debilidad al menos en estos primeros minutos del encuentro Yerfe Balón que lo recupera Florencia Acevedo Más que más bien Ailí Medina 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 Golazo 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 Gol 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 Yerfe O'Higgins Del campo de provincia Ro 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 quiere poner acá lo número 10 Ailí Medina como digno 2 a 0 ya en cuanto en 14 dilap equals a la pelación y es la segunda Diana O'Higgins 2 la Unión Española a 0 por el Facebook Live de Pasión de Hincha Cristian muy mala salida de la arquera Anchit donde Medina fue astuta anticipó, se hizo con el balón remató y convirtió el 2 a 0, fenomenal como ahí que estáis dice O'Higgins de Rancago 2 Unión Española a 0 acá en Cerro Navia un encuadro de O'Higgins de Rancago que fue de alguna manera con el juego colectivo y también con la reconversión defensiva lanzamiento libre favorable para la escuadra de la Unión Española que intenta mejorar su reconversión defensiva y salir de contraataque las mejores empanadas están en el suelo visítanos en Salida Oriente de Milagros de Ano y en Salad van a jugar rápidamente el O'Higgins de Rancago quiere ir a buscar con todo Sofía Saez la número 9 cuando va a haber lateral favorable para la Unión Coco Sí, la Unión ya está comenzando a atacar un poco más se está tratando de creo que deberían haber despertado de este partido se ven un poco más frías así que esperemos que sea un remesón este 2 a 0 y consigan abrir la cuenta también a favor de las hispanas si es completamente cuando acá el fútbol va a tener la portera de O'Higgins de Rancagua la portera Arlet de Flores cuando la selección Unión Española cayendo de desesperación en la boca la portería bueno nos van a tener que disculpar porque están haciendo correcciones en las dorsales de Unión Española porque nos acaba de informar que otras jugadoras tienen otros dorsales y iremos confirmando O'Higgins con la salida pero ojo cuando remataba finalmente la número 5 Scarlett Díaz va a haber reposición desde el fondo y muerto de la portera Arlet Flores de O'Higgins bueno una jugadora que me llamó la atención es la número 10 Medina que se echa el equipo al hombro y además encima busca siempre la portería para asistir también a la número 9 Araya que aguantó en el área en el primer gol O'Higgins está mostrando un cambio con la serie Augusta porque a diferencia Gabriel Marcador ahora buscó el segundo gol y logró el gol sí con una gran notación de Elín Medina los 14 del primer tiempo cuando aquí quería ir a buscar con todo el equipo de la Roja de Santa Laura quería ir a buscar la número 9 Sofía Sá pero atentísima a la portera Arlete Flores ¿tudo ir a por dónde? por el Facebook de Pasión de Hinchas a usar el hashtag FUTFEM SUB17 en PDH porque es aplicado completo y perfilado de barba solo y es del barrio entre los 14 y el tercero de los 14 cuando ya el fútbol lo empieza a recuperar la escuadra de O'Higgins de Arrancava cuando quería reventar Belén Muñoz la número 3 ahí ya toca rápidamente con Catalina Anchile ya buscando rápidamente a la número 8 15 finalmente Camila Olivares esta es la Camila Olivares va a ver lateral ofensivo favorable para la Celeste de Arrancava un poco desordenada el partido unidad de cancha Unión Española con bastante pelotazo perdiendo totalmente el control del balón y O'Higgins aprovechando también esos errores para entrar cada vez más a su área cuando aquí al fútbol lo hacía O'Higgins de Arrancava por medio de Ailín Medina ya la tiene muy bien la mortera Catalina chingiéndole vamos todas arriba muchachas a buscar la primera Diana cuando quiere ir a buscar con todo la número 9 de Unión Sofía Saez acá para ya hacer juego rápidamente con Sagredo pasa otra vez para jugar con Ailín Lara el fútbol que lo recupera O'Higgins arrancaba Florez es Ailín Medina 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 la versión trombola que le canta Medina 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 para Acevedo y hoy muy bien bloqueando espectaculares Carles Soto el número 4 va a ver Górnel Górnel finalmente para O'Higgins y viene a la árbitra bueno Yerco vemos la recuperación de Ailín Ahumada que escapó como un velociraptor hacia la portería defendida por Achille y asistió a la número 9 Acevedo que casi casi si no era por Scarlett Soto que hizo muy bien en proteger la portería centro de Medina centro de Medina que besazo que era de Olivares va a ver finalmente saque desde el fondo favorable para las rojas de Sanonavia que son la Unión Española y que caen por 2 a 0 aquí en el en su estadio en su estadio un poco para llevar ese balón a la lateral y tiene un pequeño tirón al parecer en el brazo Yerco cuando ya juega rápidamente la escuadra de la Unión Española 2 a 0 gana O'Higgins de Rancagua cuando va a haber lateral Cristian exactamente va a haber lateral se preparaba Pascárdenas la arquera suplente O'Higgins pero ahora lateral para Unión Española Yerco disfruta una gran variedad de empanadas con los ingredientes seleccionados cuando remataba la número 6 de la Unión va a haber saque de fondo favorable para O'Higgins Bueno vemos que Unión Española está tratando de buscar el marcador la apertura el descuento que le permite acercarse al empate y O'Higgins nuevamente que la serie adulta cayendo en el exceso de confianza un elemento que va a ser desfavorable si quiere mantener esta victoria ha hecho un buen inicio sobre todo con la número 10 que ha buscado la portería arriba es defendida por Anchil Yerco a buscar rápidamente el equipo de la Unión Española por medio de esta Ilí Lara aquí jugando ya en zona media para buscar por qué no la apertura de la cuenta pero antes había falta contra O'Higgins arrancaba el minuto ya 21 de la primera etapa disfruta de una gran variedad de empanadas con los mejores ingredientes seleccionados Il Salato lo tiene Il Salato la revolución del sabor el fútbol que lo posee Higgins arrancaba el remate y venía la número 8 Camila Olivares y muy bien la portera Catalina Anchil pidiéndole vamos muchacha a despertar porque estamos de local y no podemos ir perdiendo 2 a 0 te corrijo te corrijo un poco Yerco finalmente fue Florencia la número 9 Florencia Acevedo la jugadora que remató al arco cuando ella quiere jugar rápidamente el equipo de la Unión Española por medio de su portera Catarina Anchil para buscar el largo a la número 10 Sofía Saez y a la 9 que es Nicolás Sagredo buscando es la número 9 Sagredo aquí cargando Sagredo carga Sagredo carga Sagredo ahí muy bien en zona defensiva la jugadora que es finalmente Nicol Sotelo bien para jugar con Manqueo ahora sí ya jugando rápidamente con la número 3 Clave Manquera revienta Nicol Sotelo para buscar cargando a Florencia Acevedo 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 y muy bien Catarina Anchil y esto sigue 2 a 0 minuto 22 del primer tiempo bueno O'Higgins derrancó presionando la salida para buscar a Florencia Acevedo o la chica Medina que han sido muy importantes porque ojo ahí va Higgins cargando el equipo de Higgins Florencia Acevedo muy bien Catalina en Chile ahí colocando como actriz de Hollywood ahí muy bien en el achique pero cuidado que quiere recuperar la unión española la roja de acá de Cerro Navia aquí apareciendo Martina Barrios la número 11 buscando y recuperando la esférica era finalmente la jugadora Thierry Salgado va a ver más que nada la número la número 10 que Sofía Saez en la unión bueno Jerko lo que hizo muy bien la jueza en seguir el juego para evitar que la jugadora magnifique los cobros magnifique las infrecciones con el fin de tener un buen espectáculo con el cual hemos estado viviendo hasta el momento Jerko y va Scarle Díaz en el lanzamiento libre tenemos ya cuánto 23 del primer tiempo ganó Arleto Flores quien se queda con la bola en Andrópolis están los mejores barberos por eso se escríbenos al whatsapp más 569 82876626 más 569 82876626 Andrópolis Santa Patrona de los Barbones cuando ya quiere rápidamente la primera Anchil para buscar el largo a Sofía Sala número 10 muy bien para recuperar el conjunto de Gindal por medio de Belén González va a haber juego con lateral defensivo favorable para la Unión Española va a ir a buscar el balón de Salgado O'Higgins ya está mostrando un poco más de garra intentando también hacer el descuento en este partido con esa llegada monumental que hizo ahí al área de Arlet Flores sin embargo Unión Española mantiene el control del balón y del juego en estos primeros 20 minutos de partido balón que lo quiere recuperar a la velocidad de un auto Fórmula 1 Gindrancagua aquí viene tocando Aileen Medina para Acevedo y muy bien va a ir a buscar la pelota Catalina Anchil ahí para tomarla ahí para ver a sus compañeras sus delanteras que vayan a buscar la pelota también en base a la reconversión ofensiva a lucharla cuando reventaba no más Claudio Manqueo antes había falta y tiro libre en favor del equipo de la Unión Española cuando ya la tiene más que nada Scarlett Soto la Unión Española va a buscar por el juego aéreo principalmente o generar un rebote en remate a media distancia por acá una posición de mano el balón fue a la mano aquí va vemos a Acevedo luchar el balón O'Higgins con las contras que realiza con Medina con Acevedo también la número 7 Serpa y también la número 11 Araya que se acabe muy bien por izquierda Yerco y la lateral por izquierda Scarlett Díaz ya para buscar rápidamente a la número 11 Martina Barrios y muy bien la portera Pauletto de Flores para ahogarle lo que pudo haber sido porque no el primer descuento favorable para las hispanas permitir que tu hija juegue el balón es la mejor decisión Toti Sport lo sabe Toti Sport las mejores vestimentas del fútbol femenino a recuperar el equipo de O'Higgins arrancó por medio de Camilo Olivares salida rápida de las capas de provincia a buscar rápidamente la velocidad de la luz quiere llegar al balón Florencia Acevedo la ex azul aquí viene la Flo ante la marca de día el centro quien aparece quiere ir a buscar Medina apareciendo y ahora saca en contraataque la Unión Española no alcanzó llegar la número 8 que era Victoria Contreras ahora el contraataque lo empieza a armar el elenco de Cristóbal López por medio de la jugadora número 10 que era finalmente Sofía Saez la pelota que la recupera O'Higgins arrancaba en zona defensiva que buena habilitación la que hizo ahí Florencia Acevedo la número 9 para cuidado que viene uy que buena habilitación de Florencia Acevedo la jugadora número 9 de O'Higgins para encontrarse al otro costado con Aileen Medina no lo consiguió pero que jugadora hace Acevedo si completamente por algo había estado en la Universidad de Chile de sub 15 el año pasado pero ahora está en O'Higgins porque ella es Rancahuina Cristian y preferió no pegarse el viaje a Santiago exactamente bueno destacar lo que hace Florencia Acevedo en ataque jugadora que llegó desde la Universidad de Chile a esta serie y adambian el trabajo de ojo cuando aquí carga el O'Higgins de Rancahu quería venir rápidamente a buscar la bola Florencia Acevedo va a ver lanzamiento de esquina favorable para la Celeste exactamente bueno te decía también lo que hace la chica Medina que también es clave en el juego de O'Higgins en asistir en realizar el remate incluso es anticipo para convertir el 2 a 0 Yerco completamente cuando recordar que gana 2 a 0 O'Higgins minuto 27 del primer tiempo la mejor comodidad en una sola prenda Toti Sport los mejores vestimentas del fútbol femenino y quiere lanzar rápidamente la jugadora la número 8 de O'Higgins que es Camila Olivares el disparo ¡gol! 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 el 6 de Araya de Bernardo Araya ¡oyoy! ¡ra! ¡oyoy! ¡ra! 27 del primer tiempo el tercer gol Bernardo Araya la número 11 de la escuadra de Omar Elías O'Higgins 13 la unión española 0 y tú lo dices ¿por dónde? por el Face of Late de Pasión de Hincha para todo Chile del Club Oterráqueo señoras y señores un error en la defensa de Unión Española y Bernardita Araya que no perdona con ese remate directo al arco pone el 3 a 0 para Unión Española y Erco balón que lo empieza a recuperar O'Higgins de Arrancao que ha sido hoy una máquina mejor que una locomotora aquí ya tocando ya rápidamente a buscar a Florencia más que nada más bien a la número 8 Camila Olivares y muy bien para sacar ya la número 8 Victoria Contreras va a haber lateral ofensivo favorable para las capas de provincia que son el O'Higgins de Rancagua exactamente bueno O'Higgins de Rancagua realizando un gran trabajo en ataque el gol que convirtió Bernardita Araya que hace que las 3 jugadoras curiosidad 9, 10 y 11 anoten los 3 goles de O'Higgins y Bernardita Araya tras un error de la defensa de Unión Española convierta el 3 a 0 a buscar a buscar la pelota es Claudia Manqueo fútbol que lo posee en 3 cuartos de cancha O'Higgins de Rancagua bien para reventar era Belén Muñoz va a haber nuevo saque de banda favorable para la juiste celeste de O'Higgins de Rancagua que están haciendo partidazo en esta fría tarde de Cerro Navia elaboramos 150 variedades de las mejores empanadas gourmet con los más frescos y ricos ingredientes visítanos en salida oriente del metro El Llano comuna de San Miguel y el fútbol que lo quiere lo va a reponer la Unión Española con lateral defensivo a través de Scarlett más que nada Díaz la número 4 ya rápidamente para tocar con Sagredo muy bien para recuperar la número 7 de Hinder Rancagua que era finalmente Almay Almayat para hacer juego rápidamente que era finalmente Almay Serpa la número 7 de O'Higgins de Rancagua que ha aportado mucho en el trabajo de la de la TEC construido en sí, Coco Sí, O'Higgins se lleva el control del balón lo que decía que ironía lo que ocurre con los 3 goles 9, 10 y 11 las jugadoras de O'Higgins quienes convirtieron este partido y siguen con el dominio del balón el equipo de Rancagua Fútbol que lo que quería recuperar la orión española pero antes había ahí va a haber lanzamiento libre favorable para O'Higgins de Rancagua cuando había una pequeña pelea ahí en el en el área defensiva de O'Higgins exactamente vamos a ver cómo genera esta defensa buen pase Fernando Medina es algo que hace O'Higgins Balón que lo quiere atacar ya rápidamente Unión Española recupera O'Higgins por medio de Ailí Medina la marca que quiere imponer la número 6 de la Unión bien para sacar con mejor que Garateca Belén Muñoz Fútbol que lo empieza a recuperar O'Higgins Ailí Medina otra para la flor Acevedo Acevedo y era el cuarto era el cuarto amigos 31 y al primer tiempo era la cuarta Diana del equipo de las Celestes muy buen pase de Ailí Medina que es clave en este armado de juego para O'Higgins Sub-17 buen pase para Florencia Acevedo que casi con ese tremendo remate a la velocidad de un Fórmula 1 casi convierte el 4 a 0 Yerco y ahora quiere sacar rápidamente la pelota Belén Muñoz para buscar por qué no a la aparición de Sofía Saez aquí se quiere frenar la jugadora de la Unión era finalmente la número 8 Victoria Contreras a buscar rápidamente con la número 9 con Nicolás Sagredo otra para la número 10 que finalmente Sofía Saez balona que lo quiere ir a buscar con todo era Nicolás Sagredo va a ver lateral lateral ofensivo favorable para la Unión cuando va a ir a buscar la pelota Scarlett Díaz ¿te gusta pelado peludo? en Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones tenemos las mejores cortes solo para ti ¿cuándo ahora va a haber lateral defensivo favorable para O'Higgins de Rancava Coco y cómo has visto a la escuadra de Unión Española ¿qué le hace falta al cuadro de Cristóbal López? bastante desordenado a momentos el equipo de Unión Española claramente falta un poco más de comunicación en la cancha si bien están evitando que lleguen los balones al área O'Higgins sin problema está probando desde fuera del área así que es ahí también donde Unión Española tiene que mantener las marcas y no soltar a las jugadoras que se estén tratando de abrir para perfilarse y rematar al arco cuando va a haber el lanzamiento libre favorable para la furia roja acá de Cerro Navia que cae lamentablemente por 3 a 0 cuando ya va a sacar rápidamente la jugadora número 5 que es Scarlett Soto buscar el largo porque no a la número 9 que era finalmente Sagredo pero muy bien la portera Arleta de Flores para quedarse con la bola en 33 del primer tiempo exactamente Unión Española cayendo de desesperación en buscar el descuento pero mira como presiona O'Higgins que ahora va atacando a través de la número 9 Florencia Acevedo que se mueve por todas partes a la velocidad de una motoneta al centro y muy bien Catalina Anchila ante el centro de Florencia Acevedo ahí para evitar lo que hubiera sido la cuarta diana de las celestes exactamente Florencia Acevedo que se mueve libre por todo el frente de ataque O'Higgins se realiza ojo que va a unir a Española cargando por medio de Martínez Barrios 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 y quería tocar rápidamente para Nicolás Sagredo va a haber lanzamiento de esquina favorable para la Unión amigos vamos a ver el trabajo defensivo de O'Higgins ahora Arlet Pérez que ahora si está disputando este partido vamos a ver como Unión Española juega a través del juego aéreo primer saque de esquina para las hispanas Yerco completamente a buscar por qué no el primer tanto ya va subió finalmente Sofía Sá es la número 10 también Victoria Contreras para el juego aéreo esperando la orden de la jueza Vidila viene el centro finalmente va a haber otro córner lanzamiento de esquina favorable para las rojas de Cerro Navia perfección y comodidad en una sola prenda Toti Sport las mejores vestimentas del fútbol femenino para lanzar el centro que es finalmente Tiare Salgado se empieza a mover rápidamente Victoria Contreras Lavicky el centro y cuidado pero antes había falta un ataque va a haber reposición desde saque de meta a través de Arlete Flores si bien sigue buscando Higgins desde las alturas más probable quizás que intenten probar ya a ras de piso ya que Unión Española por ahí es donde está perdiendo más el balón si bien por el aire bien digo están controlando bastante bien las hispanas así que el juego tiene que ser por tierra balón que lo empieza a recuperar el equipo de la Celeste está ahí quería ir con todo Florencia Cebedo cuando marcaba Scarlett Díaz va a haber lateral ofensivo favorable para las capas de provincia que ganan por 3 a 0 aquí en el municipal de Cerro Navia Cristian exactamente destacar lo que hace Florencia Cebedo por la banda derecha que no solo en ataque sino también colabora mucho en defensa y presionar la salida de Unión Española bien para sacar era finalmente la 8 victoria contra Eras para tocar rápidamente con Sagredo va a haber lanzamiento Liri cartulina amarilla para la número 3 para Claudia Manqueo la ex cubresala aquí en O'Higgins de Rancagua tarjeta amarilla entonces para la jugadora de O'Higgins es Claudia Manqueo la primera de este encuentro Yerco pelota que la tiene ahora Unión Española a través de la número 5 de Scarlett Soto exactamente Yerco vamos a ver cómo realiza esta jugada Unión Española vamos a ver si busca el juego aéreo o realiza una jugada ras de suelo también utilizar el factor de bote en esta cancha y Masoto el centro le va a quedar cuidado ahí le queda Unión puede ser el primer tanto el disparo finalmente sacaba cuando remataba Nicolás Sagredo pero quedó en el piso la portera Arleta Flores de O'Higgins de Rancagua quedó totalmente en el suelo la arquera de O'Higgins Arleta Flores si bien no se detuvo la jugada inmediatamente apenas cayó la jugadora el juego se continuó y no pudo abrir la cuenta Unión Española a pesar de tener a la arquera fuera del juego y completamente destacar mucho el juego de O'Higgins de Rancagua las transiciones de defensa ataque también las reconversiones ofensivas que están haciendo sus mediocampistas en especial Aileen Medina Camilo Olivares Almay Serpa también me ha sorprendido mucho el juego de la chica Serpa exactamente está haciendo un buen cambio sobre todo también con la chica Araya es algo interesante lo que muestra O'Higgins de Rancagua es que las delanteras se convierten en punteras y después encaran al área rival Yerco y también destaco lo que hace la chica Medina la número 10 que ha sido clave en este armado de O'Higgins perdón y vamos a ver va a continuar al final Arlet Pérez pero lo que debió haber hecho la jueza anteriormente era detener el juego para poder atender a la arquera eso es lo que debió haber hecho no y completamente en Unión Española Martina Barrios por lo que aportan su velocidad también la puntera por derecha de la Unión Española exactamente y también el trabajo de Scarlett Soto cuando Florencia Acevedo encaró la portería de la arquera de Unión Española y Soto evitó que fuese algo peor Yerco si completamente cuando se levantó la portera Arlet Flores minuto 38 el primer tiempo ganó Higgins por 3 a 0 con goles de Florencia Acevedo Ailín Medina y también de Bernarda Araya cuando acaba de haber lateral defensivo favorable para la Unión Española lo va a sacar Scarlett Díaz Cortes afeitado completo perfilado de barba y mucho más en barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones Fútbol que lo recupera el equipo de la Unión Española a buscar la número 2 Camila Mondaca aquí quiere ir a buscar Mondaca para tocar por qué no con Martina Barrios muy bien recuperando O'Higgins de Rancagua muy bien para sacar mejor que Karateca mejor que Chulí era Camila Mondaca tenemos ya cuánto 40 del primer tiempo gana Agusta y golea O'Higgins de Rancagua hoy oí rara acá en el municipal de Cerro Navia bastante confusión en el juego de Unión Española están complicándose bastante las jugadoras hispanas sobresaliente el partido que está haciendo Florencia Acevedo la número 9 que son pocas jugadoras las que tienen las características de ella muy rápida puede abrir el juego por los costados se mete donde nadie está así que hay que tener ojo ahí la marca siempre potente ahí de Scarlett Soto frente a la delantera de O'Higgins Florencia Acevedo fútbol que lo posee la Unión Española pero bien recuperando la presión alto Higgins de Rancagua cuidado 1, 2, 3, 4 cargando Higgins Miro Higgins dentro del área al enganche y muy bien muy bien en el trabajo expansivo Belén Muñoz va a ver pero hay más bien córner favorable para las capas de provincia que es el O'Higgins de Rancagua si Coco destacaba Florencia Acevedo yo destaco Ailín Ailín Medina que ha hecho un trabajo importantísimo en el medio campo se echa el equipo al hombro y además busca asistir o buscar el remate a media distancia y cuando arranca como lo decía la Javiera González lo hace es rapidísima esta jugadora e interesante el centro que viene de Olivares San Chile cuidado era la cuarta Diana cuidado quiere buscar O'Higgins de Rancagua muy bien sacando Scarlett Soto va a ver lateral lateral ofensivo favorable para el cuadro de Omar Elías que es O'Higgins de Rancagua y que gana Agustín y Golía por 3 a 0 acá en la comuna de Cerro Navia bueno ya se coloca de pie la jugadora de O'Higgins de Rancagua el centro lo buscó más que nada por el juego aéreo te decía de Edith Medina jugadora interesante tiene muy buena técnica tiene muy buen remate y además tiene velocidad una jugadora interesantísima Yerco bien para sacar Victoria Contreras va a ver lateral ofensivo favorable para O'Higgins de Rancagua cuando ya la va a tener Claudia Manqueo aquí para tocar rápidamente para Medina viene sacando Scarlett Soto va a ver otro saque de banda favorable esta vez para O'Higgins de Rancagua tenemos ya cuánto 41 del primer tiempo muy buen trabajo el que está haciendo Scarlett Soto en la defensa de una española con esa marca de hacia Florencia Acevedo si bien está entrando de todas maneras la jugadora la mantiene bastante lejana Medina y muy bien la portera Catalina Anchil ex Baisana para quedarse con la pelota para pedirle que vayan todas arriba buscar a Martina Barrios también a Victoria Contreras la número 8 de la unión aquí jugando Ailey Medina la número 10 quería pasar entre la número 6 de la unión española cuando aquí el fútbol ya lo tiene rápidamente ese era finalmente Nicolás Sagrido bien para reventar la jugadora que era Nicole Sotelo va a ver lateral lateral ofensivo favorable para la unión va la número 4 Scarlett Soto las niñas ya no son tan chicas son mujeres por eso Toti Sport te acompaña Toti Sport la marca femenina futbolera cuando ella quiere jugar rápidamente O'Higgins para buscar en el corazón del área a Florencia Cebedo también a Bernarda Araya a Almay Serpa y también a Aileen Medina que han aportado mucho en el ataque construido Cristian Exactamente Aileen Medina sobre todo al momento de asistir Florencia Cebedo Bernardita Araya también la jugadora Serpa interesante para el izquierdo y también el trabajo de Valdés y Soto en mediocampo y Erco Fútbol que lo recupera O'Higgins de Arrancagua cuidado pasó no más Florencia Cebedo ahí Scarlett Soto quería colocar el bloqueo ahí va a marcar rápidamente muy bien espectacular Valé Muñoz ahí mejor que Chulí Street Fighter va a haber lanzamiento libre favorable para las rojas de Cerro Navia Exactamente Florencia Cebedo un factor influyente en el ataque de O'Higgins de Arrancagua se mueve por acá se mueve por allá encarando a la velocidad de un velociraptor tratando de llegar a la portería defendida por por la ex palestino la arquera Anchil y además O'Higgins busca convertir el cuarto gol y Erco Completamente cuando la Unión Española quiere buscar la primera Diana por medio de Martina Barres pero muy bien la segura la guardameta Arleta de Flores para buscar ya rápidamente a la número 11 Bernardo Araya aquí ya quería recuperar Camila Mondaca para tocar por la derecha quería juntarse con Martina Barres pero va a haber juego desde la banda favorable para O'Higgins de Arrancagua que gana Agusta y golea por 3 a 0 aquí en Cerro Navia 43 ya del primer tiempo bastante desorganización en la defensa de Unión Española si no es porque está siempre atenta ahí la jugadora número 4 Scarlett Soto el marcador iría mucho más abultado a favor de O'Higgins porque es la única defensa que está haciendo la marca como debería ser muchas jugadoras de O'Higgins están entrando por las bandas y es en ese lugar donde Unión Española no está poniendo a sus defensas a buscar rápidamente Martina Barrios a la velocidad de un jaguar porque no viene Barrios al centro estaba estaba finalmente Sofía Sáez bien para recuperar O'Higgins de Arrancagua y la contra cuidado se tiene que aprovechar el cinturón de seguridad de la Unión Española si es que no quiere pasar sus obras en zona defensiva bien para sacar Belén Muñoz quería juntarse con Camila Mondaca no alcanzó llegan a la bola le faltó gasolina hay lateral ofensivo favorarle para O'Higgins de Arrancagua exactamente U'Higgins de Arrancagua ahora atacando por la banda izquierda si no puedo llegar por la derecha intacto por el otro sector sigue atacando y ojo ahí va de Arrancagua y Nascierco por medio de Araya cargando Higgins bien para reventar Belén Muñoz va a haber juego desde la banda favorable para las rojas de Serranaya una mujer puede hacer de todo Tote Sport lo sabe Tote Sport la marca femenina futbolera y el fútbol que lo va a sacar O'Higgins de Arrancagua con lateral ofensivo empieza a mover rápidamente la 8 Camilo Olivares también Florencia Cebedo aquí ya quiere jugar rápidamente Higgins bien para sacar Belén Muñoz la contra que la quiere armar la roja de Serranaya pero cuidado cuando remataba finalmente se la dejan a Camilo Olivares Olivares y el remate desviado Pubercio el cuero cero va a haber saque de fondo favorable para la furia roja femenina Unión Española tiene que comenzar a formarse bien desde atrás para poder salir jugando y formando la jugada de ataque desde el área porque O'Higgins no está permitiendo ningún tipo de juego de las hispanas y pierden el control a ratos y entran en desesperación también y cuidado cuando remataba ahora Bernardo Araya nuevamente la portera Catalina Anchil para quedarse con la bola 45 ya de esta primera etapa cuando culminó la primera facción aquí en el municipal de Cerro Navia gana Agusta y golea por 3 a 0 O'Higgins ante la Unión Española con goles de Florencia Cebedo también Daylin Medina y el tercero Bernardo Araya en un partido electrizante destacar mucho la reconversión ofensiva de O'Higgins el ataque construido y también la gran reconversión defensiva que ha tenido el cuadro de Omar Elias Sí, muy bueno el juego que está haciendo O'Higgins sub-17 en este partido bien día frío aquí en el municipal de Cerro Navia a diferencia del equipo adulto que perdió finalmente por 3 goles a 1 frente a Unión Española el equipo sub-17 es el que está dando la cara por la visita por O'Higgins de Rancagua con un 3 a 0 merecidísimo porque están llevando uno en partido bastante bastante positivo Completamente Coco O'Higgins ha presionado desde el arranque del partido lo está reflejando en el resultado incluso jugadores interesantes como Medina como Acevedo también Serpa también Valdez por las bandas ha sido un partido que ha dominado O'Higgins no cayó en el exceso de confianza sino manejó los instantes del primer tiempo y por eso lo está reflejando Unión Española mucha tarea tiene por hacer Sí bastante tarea todavía le queda a Unión Española a la sub-17 al menos a diferencia de la adulta que ya tienen bastante organización se conocen llevan tiempo jugando quizás la sub-17 sí si bien llevan bastante tiempo también ahí entra un poco el aspecto de la edad de que sean más pequeñas la inmadurez también juega bastante en contra porque al perder balones entran un poco en la frustración y eso permite o no permite bien digo que salgan a recuperarla que una vez que pierdan el balón lo vayan a recuperar y eso es netamente la frustración que sienten al perder el balón y no seguir llevando el partido tratar de meter y de abrir la cuenta al menos para equiparar el partido exactamente ha sido una jornada que en este segundo partido ya de dos estamos viendo unos gins de Rancagua que marca la diferencia jugadoras que al parecer se conocen de memoria Florencia Acevedo que llegó desde la Universidad de Chile se ha acopiado de muy buena manera al equipo y por eso lo estamos viendo en el marcador Coco sí una jugadora bastante completa lo que está haciendo Florencia Acevedo muy rápida se habilita sola no tiene que esperar a alguna compañera así que es la que está haciendo que se mueva también el balón en el área ofensiva y solamente tienen que levantar la mirada a ver dónde está y ella está esperando lista y dispuesta para recibir el balón controlarlo y tratar de rematar al arco así es hasta el momento hemos visto un partido donde O'Hins ha dominado gran parte del primer tiempo a Unión Española le ha costado mucho especialmente en el medio campo donde han ido perdiendo balones y bueno eso le ha permitido a O'Hins aprovechar las falencias defensivas que tuvo la escuadra de Unión Española especialmente la reconversión defensiva especialmente las coberturas han perdido muchas coberturas han hecho marca personal bastante deficiente que eso lo ha aprovechado bastante bien O'Hins con las delanteras que son muy veloces y hasta el momento este 3-0 es meritorio hasta el momento por parte de O'Hins de una escuadra de Unión Española que en mi opinión debería tratar de conectar un poco más entre la defensa y especialmente a las mediocampistas de contención que hasta el momento han visto realizando demasiados tiros de larga distancia que al final como decimos en buen chileno es solamente al pelotazo y eso no sirve porque al final es como se dice en buen chileno a la suerte de la olla exactamente Brian lo que tú dices que Unión Española no debe caer en la desesperación tratar de buscar el descuento y por qué no un empate porque en el fútbol todo puede pasar y también dar vuelta al marcador pero O'Higgins ha sido sólido ¿qué no debe hacer O'Higgins? caer en el exceso de confianza caer en la desesperación y además no realizar errores en defensa porque la defensa hasta el momento ha estado sólida Brian no absolutamente la defensa de O'Higgins ha sabido bastante hacer el juego de reconversión defensiva hacer las basculaciones muy bien hechas hasta el momento han logrado impedir los ataques por las bandas por parte de la escuadra de Unión Española una Unión Española que insisto que está en mucho desorden especialmente desde el medio campo donde no han tenido no han podido mantener el balón no han tenido la posesión del balón en este en este primer tiempo lo que necesita fue que desde la banca puede entrar alguna jugadora que ordena un poco más el medio campo o el entrenador Cristóbal López tendría que dar las instrucciones y empezar a reordenar un poco más ahí porque hasta el momento Unión Española no ha tenido muchas oportunidades de gol y muy pocos intentos de entrar al área de O'Higgins exactamente Brian recordemos lo que pasó hace unos días en Perú cuando la Sub-17 caía por 2 a 0 y Caputo no retó a los jugadores sino a los alentó es lo que debería hacer ahora el entrenador de la Sub-17 el entrenador López para tratar de hacer una hazaña y dejar los tres puntos o rescatar alguna unidad pero O'Higgins lo más probable es que salga con todo a buscar el cuarto gol Briancito así es bueno hay que ver si en una de esas o es el cambio desde la banca o puede ser la arenga por parte del entrenador ahí bueno el entrenador tiene que tener la capacidad para tratar de buscar dónde están las falencias dónde es lo que necesitan fortalecer un poco más porque Unión Española como hemos dicho está fallando mucho en el mediocampo en los pases los pases de larga distancia que son muy poco efectivos que llegan a los pies de las jugadoras de O'Higgins y eso permite que bueno las chicas de O'Higgins tengan dominio total de este partido con una presión que encuentro que bastante interesante desde el mediocampo hacia delante Cristian exactamente O'Higgins ha hecho un tremendo trabajo además de Acevedo destaco a Medina que ha realizado un tremendo trabajo en mediocampo recordemos el segundo gol cuando salió muy mal en Chile la arquera de Unión Española presionó recuperó se mandó al ataque y convirtió 2 a 0 y también en el primer gol donde engañó a todos con ese tiro libre y Acevedo apareció y abrió la cuenta del marcador Brian absolutamente fue un error bastante grave bueno por lo menos tú sabes bastante bien como entrenador de INAF futuro entrenador yo lo voy a dejar como entrenador porque tienes bastantes capacidades pero ese tiro desde el saque de metas de Unión Española fue una falencia bastante terrible especialmente dejando a las delanteras de O'Higgins con el balón totalmente con mucho espacio y al final un tiro al arco que finalmente terminó en el segundo de la escuadra Rancahuina exactamente Brian donde O'Higgins presionó de muy buena manera pero en el saque de esta ha hecho prueba todavía de la nueva reglamentación donde las jugadoras del equipo que realiza saques de meta pueden apoyar a la arquera pero cometió un error sobre todo en despejar en el medio porque ahí fue donde Medina tomó el rebote se fue al ataque y convirtió el segundo gol del partido así es recordar que en la mañana Antofagasta venció por 3 a 2 a Palestino impresionante lo que está haciendo lo que hizo Antofagasta el día de hoy adulta especialmente cuando tiene unas jugadoras de Palestino como Yasmín Torrealba o Javier Asalvo que fueron las anotadoras que anotaron en el partido ahí estamos viendo como las chicas del norte de a poco se van readaptando al ritmo de la primera división de la competencia exactamente por lo que el torneo favorece en ese aspecto a que jugadoras de otras regiones vayan readaptando a la intensidad de equipos como Santiago Morning Colo Colo Palestino y al final de cuentas terminan parejando un poco más la cancha con este marcador si no me equivoco Palestino pierde porque son cuatro los que estaban líderes era Palestino Santiago Morning Colo Colo y Everton y hasta el momento Palestino quedó atrás tras el triunfo de Santiago Morning por dos a uno que dieron vuelta al marcador ante Everton un partido importantísimo Santiago Morning quedaría en el liderato a la espera de lo que pase con las chicas de Colo Colo con las albitas que juegan mañana ante Fernández Vial en Concepción exactamente Yerko perdón Brian disculpa que me me confundí primero que todo hay que decir que Santiago Morning tuvo su primera prueba de fuego porque empezó perdiendo el partido algo que no se dio en las primeras jornadas de la primera división sobre todo la astucia de Lindsay Suyo la delantera haitiana de origen americano que hizo los dos goles y además el retorno de Borguela Roselot goleadora que estuvo ausente en las primeras jornadas por una lesión es una alegría por la devuelta también lo que hizo Antofagasta que fue la gran sorpresa en esta fecha lo de Cobresal y la goleada de Universidad Chile 9-1 ante Cobresal un rival directo ya que Universidad Chile en la tabla ponderada está en los últimos está ante penúltimo lugar entonces esto la saca un poco más de esa posición de descenso y hasta el momento Cobresal sigue estando en unas posiciones totalmente desfavorecidas y están quedando en los últimos lugares de la tabla de ponderación a puertas de quedar en esta en esta división que es la que estamos transmitiendo en este instante que es la primera vez Cobresal que bueno ahora es de Puente Alto quedaría en zona centro en caso de que descienda y el otro escuadra que es Santiago Wander si no me equivoque que también está en penúltimo lugar que tienen un duelo bastante importante ante Audax Italiano que mañana así que estén atentos ahí a las 3 y media estaremos en el Bicentenario de la Florida para Audax Italiano y Santiago Wander en vivo por el Facebook Live de Pasión de Hinchas también con la serie de sub-17 17.45 horas desde el Bicentenario de la Florida Cristian exactamente yo quería hacer un reparo acerca de las ponderaciones porque es como castigar que la serie adulta un equipo lo hizo bien pero tiene que bajar porque el otro equipo lo hizo mal recordemos lo que pasa en Argentina con este tema un equipo terminó noveno y clasificó a la sudamericana pero por la culpa de los promedios descendió a primera vez nacional y eso es algo que la NFP tiene que empezar a corregir porque las chicas de un equipo que hicieron una buena campaña y descienden por el otro al final son perjudicadas y no podrán jugar en la primera de la próxima temporada Jerko si algo muy nefasto que no nos gustaría que suceda también y tampoco por ejemplo que el tema de las paces los tengan que pagar la jugadora o los propios clubes por más que estén en los estatutos de la NFP por ejemplo Cristian exactamente es un tema a revisar sobre todo Camila Ojeda por ejemplo un saludar a la jugadora de Deportes Puerto Montt quien obviamente más que nada criticó hizo una denuncia hacia Deportes Puerto Montt femenino por ese tema que no la deja no deja que obviamente poder jugar en Everton porque dicen que Everton tiene que comprar su pase eso es algo impresentable eso tiene que empezar a acabar el fútbol femenino está creciendo y esas imágenes las tenemos que empezar a borrar donde vemos dos sustituciones en O'Higgins de Rancagua sorprendentemente que van ganando 3 a 0 esto es lo más probable para manejar el partido o probar opciones pero uno esperaba bueno ahí hay una sustitución en Unión Española vamos a ver cómo separan los equipos el equipo de Oscar Omar Elías y también de Dópez vamos a ver cómo lo hace O'Higgins en defender este 3 a 0 ir a buscar el cuarto o si Unión Española Sub-17 despierta y va a buscar el descuento y por qué no una remontada épica Yerco sí también que se puede dar en el fútbol todavía queda todo un segundo tiempo aquí en el estadio municipal de Zornavia donde usted lo vive en exclusiva por el Facebook Live de Pasión de Incha a usar el hashtag FoodFem Sub-17 en PDH y la crack del partido usted va a elegir a la figura de este encuentro por el momento yo creo que Florencio se ve en la figura momentáneamente destacar también lo que hace Medina en el mediocampo y también lo que han hecho las jugadoras por banda Serpa y también la chica que lleva el número 16 Valdez y también Soto y Olivares lo que han realizado en mediocampo eso podemos destacar en O'Higgins Arlette Flores que ahora sí está disputando porque hay que hacer una aclaración en el primer partido pensamos que iba a jugar ella jugó la arquera titular al final fue una confusión de dorsal más que nada pero ahora vemos un O'Higgins sólido vamos a ver cómo se paran algunas chicas soltando para enfrentar esta segunda etapa recordemos que en el fútbol profesional se hace un segundo calentamiento antes de empezar la segunda etapa segundo trabajo de activación también exactamente sobre todo en esta clase de clima también si hay algo que pueden aprovechar estas chicas es el bote que da esta superficie bueno estamos esperando el inicio del segundo tiempo donde la juez Lady Muñoz espera que esté todo en orden estamos esperando que ya se active el cronómetro ponga el silbato en su boca y ahora en este preciso momento prepara últimos detalles esperamos la orden la gente impaciente acá en el estadio municipal de Cerro Navia estamos esperando el tiempo y en este preciso momento la jueza activa el cronómetro inicia el segundo tiempo de la sub 17 relata para Chile y todo el club terráqueo el señor Yerko Senkovich así es señores y señores volvió el fútbol acá al municipal de Cerro Navia con dos sustituciones en O'Higgins de Arrancagua por ejemplo ingresó la número 16 más bien 14 con Tanza López en O'Higgins de Arrancagua exactamente vamos a ver cómo se posiciona la número 16 vamos a averiguar quién salió porque vamos a ver si fue un cambio en delantera sigue Florencia Acevedo más que nada es para probar opciones Yerko y en Unión Española ingresó Anaís Novoa la número 15 Anaís Novoa perfecto Yerko vamos a ver cómo realiza esta nueva fórmula porque recordemos que Unión Española empezó con un 4-1-3-2 y después vamos a ver cómo cambia la formación dentro del dibujo táctico El fútbol que lo comanda el equipo de Cristóbal López que es la Unión Española femenina sub-17 para jugar con Camila Mondaca va a ver lanzamiento líder favorable para el elenco de las Rojas de Cerro Navia Bueno Unión Española tratando de tomar la iniciativa del encuentro de este segundo tiempo sabe que tiene que ir a remontar al parecer hubo un café recargado de echarle la técnica pero también con todo el adiento Yerco Uy sí que es necesario en esta en esta fría en este día frío de Cerro Navia me estoy muriendo acá Exactamente estamos todos acá congelados pero haciendo con toda la pasión que nos caracteriza ojo ojo cuando carga Belén Muñoz cuidado venía Florianza se vea muy bien la portera Catalina Anchil para quedarse con la bola minuto y ya el primer minuto de este segundo tiempo Bueno entonces vamos a ver cómo se ubican las dos nuevas jugadoras al parecer no está la número 11 Bernardita Ayala que fue interesante no continúa Bernardita Ayala continúa Bernardo Araya entonces lo más probable fue un cambio en el medio campo Yerco un cambio en el medio campo y en la zona defensiva de la escuara Celeste cuando acaba de haber lateral ofensivo para las capas de provincia del Oyoí cuando está Bernardo Araya buscando ya rápidamente a Camila Olivares buscando rápidamente el cuero cero O'Higgins pero la Unión Española que quiere mostrar una cara más ofensiva en este segundo tiempo no alcanzó a llegar la jugadora de Unión Española va a haber saque de banda Barbería Andrópolis favorable para el Oyoí Finalmente las jugadoras que salieron en O'Higgins fueron Claudia Manqueo la número 3 y la 4 Belén González y entraron en sustitución la 14 Constanza López y la número 13 Cristel Ponce Más que nada el fútbol que lo tiene O'Higgins de Rancagua ya para buscar a la número 7 que es finalmente al Maiz Serpa lateral lateral ofensivo favorable para las capas de provincia cuando tenemos 3 minutos ya de este segundo tiempo ganando O'Higgins por 3 a 0 en sí Javi Jamás había sido tan cómodo practicar deporte Toti Sport lo sabe Toti Sport la marca femenina futbolera Salida rápida de la Unión Española te lo cuenta aquí en el Facebook de Pasión de Hincha a comentarse amigos también con el hashtag FUTFEM sub 17 en PDH cuando aquí ya juega Scarlett Díaz la número 4 ya para tocar en el pase filtrado no le creyó su compañera va a ver lateral ofensivo favorable para el O'Higgins de Rancagua pese a las modificaciones que realizó Higgins en este segundo tiempo sigue con la iniciativa sigue presionando Unión Española ojo que va las Rancaguinas pelota que la posee la número 15 eso finalmente Araís Novoa de la Unión Española para tocar rápidamente con Martina Barrios bien para reventar O'Higgins de Rancagua el fútbol que lo quiere conducir Florencia Cebedo cargando Cebedo tocando hacia la izquierda para el número 7 Alba y Serpa mire Serpa muy bien en zona defensiva la Unión Española va a ver lateral para las Rancaguinas también recordar el cambio que hizo Unión Española en este segundo tiempo sale la número 7 Tiare Salgado y entra la número 15 Anaís Novo Ayerco completamente un cambio que le va una subdivisión que le va a venir muy bien al cuadro de Cristóbal López para tener la pelota cuando aquí avanza Florencia Cebedo aquí aparece Alba y Serpa 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 tocando para Florencia Schofer pero va a ver antes había posición de adelanto va a reponer la portera Catalina Anchilde de su propia zona de meta ¿Te imaginas comer un delicioso ají de gallina en versión empanada? En Il Salato tenemos eso y mucho más para ti Il Salato tu mejor opción en comida Saludar acá toda la gente que está en sintonía cuando aquí el fútbol lo conduce el equipo de O'Higgins arrancó cuando se acaba nomás con Tanza López va a ver lateral lateral más bien ofensivo favorable para Lauría Española está la número 10 Sofía Sáez cargando Sáez balón que lo recupera el O'Higgins de Rancagua bueno O'Higgins de Rancagua tratando de tomar la iniciativa nuevamente manteniendo su estructura de 3-5-2 con Medina como la enganche del equipo y las dos delanteras que han estado fenomenales los cambios más que nada fueron para reestructurar el mediocampo y sacar a una jugadora que está amonestada que eso es manual de un entrenador Yerco si completamente un cambio inteligente para no quedarse después con 10 jugadores porque ahí se vuelve todo más complejo cuando aquí ya va a sacar la jugadora Scarlett Soto para buscar el largo a las delanteras de la Unión Española arremetiendo con todo el cuero de O'Higgins arrancaba muy bien en la presión alta en zona ofensiva el conjunto de la Unión pero cuidado aquí avanzando Medina, Medina, Medina Medina y muy bien en zona ofensiva estaba Scarlett Soto para ahogar lo que era quizás la cuarta Diana para el equipo de Omar Elías El ingreso de Anaís Novoa le da un poco más de frescura también al equipo de Unión Española permitiendo abrir un poco más las bandas y que el juego se alcance a llegar también al área rival Yerco Saludar también a Saludar acá Murdo Pérez Saludar a Elisa Pérez José Pérez también Saludar a Felipe Lepe como salió la adulta me comenta el entrenador San Luis ganó 3 a 1 la Unión Española a O'Higgins de Rancagua y Saludar también a Isabel Díaz No todos amamos no todos amamos a los peludos agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones y el fútbol que lo va a realizar O'Higgins de Rancagua con tiro libre minuto 6 ya del segundo tiempo exactamente vamos a ver quién va a ser la ejecutante amonestación para la número 7 Almay Serpa de O'Higgins de Rancagua perfecto la número 2 fue amonestada fue amonestada la número 7 también para la número 2 de la Unión para Catalina Mondaka Catalina Mondaka y Serpa las dos amonestadas una por equipo la segunda en el cuadro de provincia vamos a ver ojo y ya preparaba el remate era finalmente la número 5 Belén Soto muy bien la portera Catalina Chil para buscar el largo a buscar ya rápidamente a la número 10 que era Sofía Saez balón que lo recupera O'Higgins de Rancagua por medio de Serpa Scarlett Soto ahí para reventar mejor que Karateka para buscar la prisión con su compañera que era finalmente Scarlett Soto balón que lo recupera en zona ofensiva la escuadra de O'Higgins de Rancagua para tocar con Almay Serpa avanzando rápidamente era Beline Muñoz para tocar ya rápidamente con O'Higgins jugando Sofía Saez Camila Mondaka cuando va a ver lateral ofensivo favorable para la Unión Cristian exactamente bueno un tiro libre de O'Higgins que fue un tiro libre hacia el arco principalmente Unión Española ahora avanzando hacia la portería defendida por Arlet Pérez y también pero ojo que O'Higgins sigue tomando la iniciativa y va por el cuarto gol bien para reventar mejor que Chulira Belén Muñoz por eso ya la pelota la tiene la número 10 Sofía Saez de la Unión ahora revienta mejor que una que teca Belén González había falta falta de Camila de Camila Mondaka y dos dos de amarillas se va en el minuto ocho del segundo tiempo la expulsan y a la profe no le dice nada profe pero va a quedar con 10 el conjunto de Cristóbal López Coco Stadela si finalmente fue tarjeta amarilla nuevamente para Mondaka y esto provoca que sea la primera roja del encuentro Unión Española queda con 10 jugadoras Mondaka que sale justo en un momento donde Unión Española ya estaba empezando a formarse bien en el centro de la cancha es Mondaka quien movió ese balón es Mondaka quien tocó hizo 4 o 5 toques y lograron una forma más organizada de realizar su táctica ofensiva lamentablemente acaba de salir y Unión Española sigue con 10 jugadoras Medina el centro para buscar rápidamente a Bernardo de Ray pero cuidado con la contra la unión no alcanzó a llegar esta vez la número 9 de Sagredo por eso ya el fútbol lo empieza a tomar nuevamente las cuanas las celestes de Rancava que siguen ganando por 3 a 0 minutos ya 9 del segundo tiempo a través de los controles de Pasión de Hincha la niña de la casa quiere entrenar fútbol ven a Toti Sport o llámanos al más 569 7337 7315 más 569 7337 7315 Toti Sport la marca femenina futbolera cuando se van a venir dos substituciones más en el cuadro de Hinden de Rancava recordar que en el fútbol femenino se pueden hacer 5 substituciones Cristian exactamente vamos a ver si es para buscar alternativas o refrescar el ataque vemos que ha habido mucho desgaste de Acevedo y también de la chica la número 11 Araya que han tenido un gran desgaste y sobre todo la chica Medina que se ha echado de equipo al hombro vamos ahí se están realizando las substituciones vamos a corroborar que jugadoras salieron y también vamos a ver como ejecuta este tiro de Esquino Giggins se fue la número 10 Ailín Medina ingresó la número 16 Rocío Bravo salió en la 5 también Belén Soto e ingresó Florencia Choufer ingresó Florencia Choufer y también ingresó Rocío Bravo la número 6 16 viene el centro de O'Higgins le queda Choufer y la portira la portera de Chile en cuanto en once el segundo tiempo para evitar la cuarta diana de las capas de provincia que buena reacción que tuvo ahí la arquera de Unión Española Catalina Anchil siempre atenta ahí para recuperar ese balonazo ese remate que hizo la jugadora de O'Higgins Quiero rectificar a Rocío Bravo que tiene la cazaquilla número número 6 en el conjunto de la Celeste cuando ahora viene otra sustitución en la Unión Española salió Taylin Lara ingresa Fernanda y salió Martina Barrios para darle paso a Belén Politis todo esto en once del segundo tiempo Cristian más bien próxima parada Metrollano San Miguel El Salato la revolución del sabor cuando cuando acá hay va a haber más fines había una jugadora de O'Higgins en el piso reiteramos que habían ingresado Rocío Bravo y también Florencia Chauffer que le van a aportar más dinámica al cuadro de Omar Elías y claramente también refrescar en medio campo Yerco y además recordemos que dijiste que son cinco sustituciones ya ingresaron todas las jugadoras de campo de O'Higgins salvo una sustitución ingresaría la arquera y el fútbol que lo realizaba la Unión Española y muy bien la portera Arlet Flores ahí acusando a una infracción pidiendo quizás la cartulina amarilla pero no se levanta rápidamente lo ayudaba ahí su compañera Nicole Sotelo ya para lanzarla y jugar en largo ¿por qué no? Sí ya entrando un poco en desesperación también ambos equipos en este ya mitad de tiempo del segundo tiempo cuando las jugadoras pierden un poco la concentración la organización en ambos equipos lo único que están tratando de hacer es meter un gol Yerco Y una Unión Española que sigue buscando el fútbol en base a la posición de la pelota pero le hace falta mucha intensidad para poder llegar a la portería de Arlete Flores cuando aquí va a haber tiro libre favorable para las rojas de Cerro Navia a buscar el largo bien para sacar era finalmente la número 16 Fernanda Valés el fútbol que lo recupera O'Higgins arrancó por medio de Florencia y no alcanzó y no alcanzó ahora Florencia Cebedo ya la tiene en su poder la portera Catalina Chile la 1 de Unión Española Lo que se lleva a último es la moda de los buenos cortes por eso agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl bien para sacar mejor que Karateca era Scarlett Díaz la lateral por izquierda de la furia roja femenina va a haber lateral ofensivo favorable para las capas de provincia para el equipo de arrancado que es el O'Higgins exactamente ya con las sustituciones realizadas se está reestructurando Higgins con el fin de mantener la presión y buscar el cuarto gol vamos a ver lo que pueden aportar y además vamos a ver si Unión Española busca el descuento Yerco y acá lo quiere realizar por medio de la jugadora Martina Barres pero cuidado que aquí arranca la velocidad contra en bala viene jugando rápidamente la número 8 Camilo Olivares Olivares y muy bien muy bien Valén Muñoz va a ver finalmente saque de fondo favorable para el equipo de O'Higgins de arrancado que gana Agusta y golea por 3 a 0 exactamente muy buen remate de Camilo Olivares y bien estuvo la defensora de Unión Española en bloquear el tiro a portería y así que hiciese que rebotase en Olivares respectivamente y que Unión Española iniciase donde Unión Española está reordenando la defensa porque lamentablemente fue expulsada la número 2 Yerco el pase de Anaí se le queda finalmente a la número 8 Victoria Contreras para la Unión a buscar rápidamente ese era finalmente Nicolás Sagredo cuando acá el fútbol lo quiere realizar el O'Higgins de Rancagua con lateral defensivo Barbería Andrópolis Sí, el partido sigue aquí bueno ganando sin problemas O'Higgins 3 a 0 no se han convertido más goles sigue desordenado en medio campo a pesar de que Universidad perdón Unión Española tiene 10 jugadoras ha sabido mantener el partido y darle la pelea a O'Higgins para que no se siga extendiendo el marcador Salud ahora con Tan Sanahí vamos Cata a Anchili y también a Nicol López grande Florencia Sevedo quien pide aplauso para él yo creo que es la figura del encuentro para Nicol López La flexibilidad y rapidez tiene un solo nombre Toti Sport comodidad e identidad para niñas futboleras Y el fútbol que lo va a hacer rápidamente O'Higgins con lateral ofensivo lateral empanada Sil Salato aquí ya carga rápidamente la escuadra de O'Higgins de Rancagua viene encarando quería encarar finalmente Rocío Bravo va a ver saque de fondo finalmente para el conjunto de las rojas de la Unión Española en Cerro Navia Exactamente O'Higgins de Rancagua manejando el partido Unión Española reestructurándose debido a la expulsión de la número 2 que lamentablemente se fue por doble amonestación eso obligó a que el entrenador López modificara su estructura y vamos a ver cómo se para el final de Unión Española si deja una punta en ataque Yerco Vicente de Bravo quiere ir a buscar Florencia y muy bien para sacar Belén Muñoz para tocar rápidamente con Scarlett Díaz bien para reventar ahora la jugadora Scarlett Soto balón que lo tenía O'Higgins de Rancagua pero se le escapó la bola y va a ver lateral defensivo para la Unión para buscar rápidamente a Sagredo cargando Sagredo ahí para aguantar la marca viene Sagredo Sagredo pasa Sagredo muy bien para reventar ahora Nicol Sotelo pelota que la recupera O'Higgins de Rancagua jugando ya con la número 8 que es Camila Olivares posición de adelanto de Florencia Schofer decía la segunda jueza asistente va a reponer con tiro libre el equipo de la Unión Española muy buena jugada la de la recién ingresada que intentó rematar al arco pero pasó por sobre el traveseño además de que tenía una pequeña estaba bastante adelantada debo decir que al momento de perder ya el control y la organización en el fútbol las muchachas ya están comenzando el juego de pelotazo y eso es lo que pierde la precisión también en los pases al momento de que se quieran estar habilitando a las jugadoras como la número 9 Florencia Acevedo que está casi teniendo que bajar a mitad de cancha a buscar el balón cuidado que sigue ausencia para tocar con era la número 9 de la Unión Kira Sagredo finalmente en la pelota está en propiedad de O'Higgins de Rancagua en zona ofensiva va a haber lateral lateral favorable para las capas de provincia que respiran en cuanto en 18 y el segundo tiempo y siguen ganando por 3 a 0 nos encantan las empanadas sobre todo si son gourmet empanadas y el salato la revolución del sabor y quiere activar las turbinas el equipo de la Unión Española mejor que un avión comercial pero cuidado ahí le pone semáforo rojo en el fondo la defensa de O'Higgins de Rancagua para buscar ya rápidamente a Sagredo encarando Sagredo tenía campo para tocar porque no con la número 15 con Anaís Novoa pero el fútbol ya llega a la zona ofensiva de la Unión ya para buscar rápidamente el avance con Novoa Novoa remitiendo con toda Anaís aquí carga Anaís se frena para ya jugar en zona media con la jugora Politis encarando viene Ausensi la portera Arlete Flores para quedarse con la pelota minuto 19 del segundo tiempo y tú lo vives por donde y en vivo por el Facebook de Pasión de Hincha amigos de PDH exactamente Arlete López que muestra características del arquero Coquimbo unido de Matías Cano porque juega muy adelantada sale a cortar y toma riesgo algo que es poco visto y además Yerco hay que destacar algo importante se da mucho que en una serie le va bien que en la otra le va mal y esto lo hemos visto acá en Cerro Navia y también es algo que puede pasar más porque las propias series juveniles llevan pocos conociéndose en el fútbol exactamente estas chicas poco se llevan conociendo recordemos que Unión Española se refundó tiene un convenio con la municipalidad de Cerro Navia y vamos a ver cómo se van acoplando partido a partido Yerco cuando lanzaba finalmente Fernanda Ausensi la que está portando en el como volante de corte pero cuidado con la contra viene Florencia Choufer cargando Choufer y muy bien es la número 13 de la Unión que era Isidora Cocre cuando aquí ya quiere jugar rápidamente la escuela del hoyo y Arlete Flores para quedarse con la bola muy bueno el juego que se está haciendo desde atrás O'Higgins tratando de retroceder para armar el contraataque desde la arquera Arlete Flores que ha tenido una participación muy favorable en este partido con muy buenas tapadas muy buenas características también muy felicidades para la arquera de O'Higgins si grana que ha tenido harto trabajo la portera del O'Higgins de Arrancagua cuando aquí va a haber lateral defensivo favorable para la Unión Española Felipe y Queen son los especialistas Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones tenemos ya Cuanto 21 del segundo tiempo gana Augusto y golea O'Higgins de Arrancagua con goles de Florencia Acevedo y Lin Medina y también de Bernard Araya aquí el fútbol que lo recupera Florencia Choufer para tocar quería buscar a la número 8 Camino Olivares la pelota que la va a poseer Arlete Flores para ya jugar rápidamente con la número 15 con Florencia está Choufer viene Choufer ahora para hacer el juego quería jugar rápidamente y pasa no más Florencia a la pelota se entra en bala tocando ya rápidamente con la número 10 que era Ili Medina viene cargando cuidado le queda Valdez 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 y muy bien ahora el remate que era finalmente de Fernanda Valdez la anterior era Medina y se queda con la pelota Catarina Anchil Cristian exactamente O'Higgins de Arrancagua sigue atacando sigue buscando la portería de la arquera de la Unión Española y sigue y esta actitud hay que destacarla porque cuando va ganando 3 a 0 ya un entrenador puede decir ya me cuido el resultado me resguardo pero no sigue atacando O'Higgins y eso se agradece para el espectáculo cuando todavía está en el piso la jugadora de O'Higgins de Arrancagua la que había dado el pase hacia atrás pero ya se va a levantar rápidamente Coco como has visto a la Unión Española has visto alguna mejoría o sigues viendo de gran manera a O'Higgins de Arrancagua en base a la intensidad hasta antes de la expulsión de Mondac Unión Española estaba haciendo un fútbol bastante limpio estaba comenzando a organizarse estaban abriendo los juegos desde ahí desde el centro con Mondaca que estaba un poco más arriba de lo que es su posición habitual pero ya perdiendo una jugadora Unión Española bajó un poco la proactividad por así decirlo y ahora está solamente a la espera de que llegue O'Higgins está esperando que O'Higgins llegue al ataque ellos devolver el balón intentar si sale alguna jugada algún error en la defensa para lograr entrar pero están haciendo un juego no, no están haciendo el juego que deberían tener es lamentable que con 10 jugadoras que se note que se note la falta de una jugadora menos No, claro y eso lo ha sufrido mucho el conjunto de la furia roja femenina sobre todo en zona defensiva porque le aportaba mucha salida por la derecha la jugadora Camila Mondaka Practica fútbol con los nuevos diseños que Toti Sport tiene para ti Búscanos en nuestras plataformas Instagram y Facebook como Toti Sport Toti Sport comodidad e identidad para niñas futboleras Más bien Catalina Mondaka y acá el público que empieza a criticar un poco el entrenador Cristóbal López porque no ve y no encuentra ideas el equipo de la furia roja femenina Cristian Exactamente Bueno hay que saber reponerse una expulsión el factor psicológico es muy importante en el fútbol vamos a ver como Unión Española sigue atacando la portería rival trata de buscar pero Higgins anulando de muy buena manera la salida hispana Yerco Belén Politis cuidado que aquí carga los Higgins de Rancagua pasó no más le quedó gol 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 el sí se da Higgins de Rancagua de Rancagua finalmente la que le pegó finalmente la número 16 más bien que era la jugadora Fernando Valdés 4 a 0 ya favorable para la Celeste te arrancaba Coco correcto finalmente el remate Yerco fue de la número 9 Florencia Acededo su segundo gol ya en este partido más que nada Florencia Acededo la segunda su segunda Diana y en la cuarta en el minuto 23 el segundo tiempo la ex goleadora de la Universidad de Chile cuando aquí ya prendieron las luces del estadio municipal de Cerro Navia 4 a 0 gana ya aquí O'Higgins arrancaba con doblete de Acevedo otro gol de Bernard de Bernardo y también de la jugadora Ailey Medina la número 10 cuando aquí la pelota la posee la Unión Española va a ver lateral defensivo para las rojas de Cerro Navia Empanadas Gourmet para los Ibaritas de la Casa Visítanos en Salida Oriente del Metro Illano Comuna de San Miguel Il Salato La Revolución del Sabor Cuando había falta falta y tiro libre favorable para la escuara de la Unión Española falta de parte de Contanza López en sí Cristiano Exactamente tiro libre a favor de Unión Española O'Higgins no debe caer en esto en tratar de desesperarse en tratar de buscar el balón va ganando 4 a 0 y esto es lo que no debe hacer Cárez la Trampa Unión Española que le produjo este tiro libre Yerco Y va Scarlett Soto en el tiro libre porque no para quedar como jugadora importante cuando va a venir una otra sustitución cuando viene el remate de Soto y la portera Arlete Flores para quedarse con la bola saludar nuevamente a Nicole López mi amiga es la más crack Florencia Acevedo muchos saludos para la goleadora de este partido Cuco Una felicitación especial a la ingresada en este segundo tiempo la número 15 16 bien digo Fernanda Valdés no perdón la número 15 de O'Higgins que ha movido el balón fue la que le dio la habilitación también ahí arriba a Florencia Acevedo y es una jugadora que mueve engancha puede driblear sin problema y eso provoca que pueda armar la jugada de Edat así que muy buena la jugadora número 15 de O'Higgins sustitución portera por portera salió a Red Flores para darle paso a Paz Cárdenas con la número 12 Cristian exactamente O'Higgins de Rancagua probar a su arquera suplente para buscar alternativas aquí se puede decir que O'Higgins utilizó a sus 16 jugadoras vamos a ver cómo se acopla esta arquera Paz Cárdenas que algo tiene que mostrar sin duda alguna porque Arlet de Flores en el poco trabajo que tuvo lo hizo de una manera espectacular en sí si muy buena también la jugadora está fuera de la cancha quedan pocos minutos para que ya este encuentro termine y que Unión Española intente tratar de extender marcado cuando hay gol 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 sí de los Higgins de los Higgins oí oí ra 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 O'Higgins ra 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 dice la cáncer Navia 27 el segundo tiempo Florencia Schofer Schofer y en los 27 la quinta dígana favorarle para el elenco de Mario Lías O'Higgins 5 la escuadra 1 en Española 0 y tú le ves por dónde por el Fe de Unleip de pasión de hincha Cristian exactamente muy buena jugada por la banda izquierda Florencia Schofer coloca el 5 a 0 y el co pelota que la posee O'Higgins arrancaba buscando la sexta Diana aquí en Santiago pelota que ya la tiene Catalina en Chile y me imagino todos los rancauinos y rancauinas felices con la anotación de Florencia Schofer en Barbería Andrópolis nuestro trabajo se destaca por su higiene e ingenio Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones saludar nuevamente con Tansan ahí vamos Cata la mejor a Catalina en Chile recordar que fue suspendida la expulsada más bien la lateral por derecha Catalina Mondaca a eso a eso de los de los siete del segundo tiempo cuando se va se va la va a haber cambio de portera también en la unión se va a Catalina en Chile para darle paso a Jennifer Arrévalo en 29 del segundo tiempo Cristian exactamente esto sorprende generalmente un equipo cambia de arquero cuando va ganando pero que los dos equipos cambien de arquera esto es curioso primera vez que veo esto vamos a ver si va a tratar de probar una nueva fórmula del entrenador López con la arquera que ingresó con Jennifer Arrévalo que reemplaza a Catalina en Chile vamos a ver si mejora la defensa y vamos a ver si mejora Unión Española en general completamente cuando hay dos jugadores de Unión Española en el piso tenemos ya 30 del segundo tiempo gana Agusta y golea O'Hind arrancaba por 5-0 aquí en el estadio municipal de Cerro Navilla exactamente O'Hind de Arrancagua que ha marcado un antes y un después en este partido que ha marcado cada uno de dos que hace muy bien mejor dicho las transiciones cuando recupera el balón se manda un contraataque incluso fue muy bueno el centro por la banda derecha para que Chófer convirtiese el quinto gol y también Acevedo que se convirtió en la figura de este encuentro porque ha sido clave no solo en los goles sino también en presionar en colaborar en recuperar el balón ha sido clave en todo sentido Yerco Saludar nuevamente a Condan Sanay la mejor cata y también saludar a Sergio Morgado vamos Jenny la recién portera ingresada lo mismo dice Javi Morgado vemos que sí como decía aquí Cristian extraño lo que hicieron ambos equipos de cambiar a sus arqueras quizás darle la posibilidad también de probar un poco el juego de estas jugadoras recién ingresadas la arquera Arlette Flores no tuvo mayor problema nadie no lograron cometer ningún gol mantuvo su meta totalmente en cero así que le da un poco de descanso también para que la otra arquera ingrese y también muestre un poco y disfruta también de este partido Yerco Balón que lo quiere sacar nomás y lo hizo de gran manera Belén Politis para la Unión pero ahora la recupera nuevamente la número 10 de O'Higgins Nailin Medina pelota que ya está en zona defensiva de las Celestes ahí bien para recuperar la número 2 que es Nicol Sotelo para las Rancaguinas balón que lo recupera la Unión Española ahora quiere avanzar la número 10 de la Unión que es Sofía Saez a correr ahora la número 14 Belén Politis 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 no alcanzó a llegar Belén Politis va a haber saque de fondo favorable para el equipo de O'Higgins de Rancagua que gana Agusta y golea por 5 a 0 31 ya del segundo tiempo tú lo olvidas por dónde por el Facebook de Pasión de Incha donde la pasión para el deporte nunca para en sí Javi diseño único de calzas poleras medias deportivas y mucho más mayor información al más 56973 377315 más 56973 377315 Toti Sport la marca para chicas futboleras cuando estaba en posición de adelanto Almagy Serpa que ha aportado mucho por la zona izquierda ofensiva Cristian pero va a haber tiro libre favorable para la furia roja femenina exactamente lo curioso es que Serpa que es una de las jugadoras amonestadas ha sido clave en el armado del juego sorprendentemente la dejó caso contrario con la número 3 de O'Higgins que salió pero Serpa ha sido clave y determinante en el juego saludar también al entrenador de salud Quillota femenino sub 17 Felipe Lépez salud muchachos gracias por llevar el fútbol femenino a todos lados y también saludar a Tamara Toro vamos Paz Cárdenas y a Sergio Morgado nuevamente FN El Quisco apoyando a Jennifer Arrévalo y a Victoria Contreras de la Unión que son un orgullo para la comuna El Quisco de la región de Valparaíso y Héctor Lorca como es el apellido de la chica que anotó el quinto gol que es Schoenfer finalmente Florencia Florencia Schoenfer que ha hecho desde que entró un partido apoyado completamente en la apertura de los balones las habilitaciones ese golazo que hizo de cabeza después de esa habilitación cruzada donde dejó a la arquera sin nada que hacer bastante completa también la jugadora que podría haber entrado en el primer tiempo y quizás esto estaría un poco más elevado el marcador cuando aquí va a haber lateral lateral más bien favorable para el equipo de O'Higgins de Rancagua que se toma su tiempo el equipo dirigido por Omar Elías todo lento todo gana 5-0 no se apura y la Unión Española que intenta encontrar alguna idea pero no la encuentra cuando aquí viene Florencia Cebedo cargando a Cebedo para jugar más allá rápidamente para Serpa la pide nuevamente Serpa y también Florencia Cebedo la contra que la quiere armar el equipo de la Unión Española balón que lo tiene Fernanda Valdez ahora la contra la quiere armar la furia roja femenina pero está muy bien en la presión alta es una ofensión en el campo contrario el equipo de O'Higgins de Rancagua por medio de Florencia Choufer cuando hay lanzamiento libre favorable para el O'Higgins de Rancagua para Unión Española femenino sub 17 Cristian prueba las nuevas empanadas cebolla caramelizada pimentón asado picante tocino churriana árabe chaguarma queso piña y mucho más en el salato la revolución del sabor fútbol que lo que va a hacer O'Higgins de Rancagua quiere llegar a la pelota era al Maizer para ver finalmente lateral ofensivo Totti Sports favorable para el equipo de las Celestes bueno O'Higgins que perfectamente podría estar aguantando resultados sigue atacando eso se agradece se agradece para el espectáculo para este tremendo marco de gente que eso tenemos que destacar tremendo marco de público hoy en Cerro Navia un aplauso para todo el público y O'Higgins de Rancagua siguiendo atacando y ahí vemos como lo hace Acevedo Yasko y viene la flo Acevedo la ex azul volver finalmente lateral defensivo favorable para 35 del segundo tiempo y bien cartolina amarilla para la jugadora O'Higgins de Rancagua Coco se la pedían para Florencia Acevedo pero finalmente el árbitro desestimó todo si correcto una bueno una actitud bastante poco profesional ahí molesta la jugadora porque le cobraron al contrario el lanzamiento lateral y lanzó el balón con mucha potencia al suelo eso fue lo que le dijo la jueza que tenía que calmarse un poco más con ese tema lo que decías tú de los goles Cristia tiene razón bueno tenemos que recordar también que por la diferencia de goles también es donde van subiendo los equipos así que por supuesto que hasta que termine el partido hasta que terminen los 90 minutos lo que se debe buscar en el fútbol es el gol esa es la meta en este es el gol el gol el gol así que eso es lo bueno es parte del fútbol que bueno que lo estén haciendo las muchachas hoy el centro de Rocío Bravo va a provocar un lanzamiento de esquina favorable para las huestes celestes de O'Higgins de Rancagua bueno como decía Coco recientemente el gol es el objetivo del fútbol porque en el fútbol se gana con goles y eso hay que destacar de O'Higgins de Rancagua que sigue buscando el gol que quiere seguir aumentando su diferencia y es lo que se ha visto generalmente en el fútbol femenino no aguantan el resultado sino más que nada siguen buscando el gol el centro bombeado al área cuando remataba finalmente la número 8 Camilo Olivares va a ver finalmente saque de fondo favorable para la Unión Española un perfilado de barba es lo que se lleva agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl a seguir usando amigos de pasión de hincha el gato hashtag foodfem sub 17 en PDH y también el gato la crack del partido acá donde pueda comentar y podemos por qué no leer sus comentarios yo me sigo guiando con Florencia hace ver cuando sacaba no más a Florencia chofer el balón que lo quiere recuperar Politis para la Unión pero finalmente revienta no más la jugadora número 3 Ferenc Muñoz ahí cuidado eso era eso era para Cartudina María siento yo Cristian era para algo era para falta temeraria la jugadora de O'Higgins de Rancagua Coco si bastante fuerte la entrada de la jugadora número 14 de O'Higgins Constanza López si bien le pusieron tarjeta amarilla fue bastante compañera con la jugadora de Unión Española la tomó la alcanzó a agarrar para que cayera más suave y se preocupó de que estuviera bien lamentable tarjeta amarilla una jugadora una jugada bastante peligrosa por eso mencionar que por eso fue la tarjeta por jugada peligrosa fútbol fútbol que lo hace la Unión Española entero libre muy bien la portera la portera Paz Cárdenas minuto ya 38 del segundo tiempo a buscar rápidamente a Florencia Cebedo varón que lo tiene la furia roja femenina a través de la número 10 de Sofía Saez bien para sacar mejor que Karateca de la zona ofensiva Higgins va a ver lateral lateral defensivo para la Celeste Javi practica fútbol con los nuevos diseños que Toti Sport tiene para ti Toti Sport indumentaria futbolera para Niñas Power fútbol que lo hace Florencia a Chauffer para buscar porque no a Ailín Medina otra para Chauffer a la bolsa entre en bala cargando Chauffer bien reventando Belén Muñoz para buscar la aparición a la velocidad al Jorge Caminos aquí viene Nisagredo mire Nicolás Sagredo 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 porque era el primero era el primero de la Unión de Nicolás Sagredo y va a haber saque de fondo favorable para O'Higgins de Rancagua Cristian despertó la Unión Española en ataque fue 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 la número 9 Sagredo que con ese esquive elemento de la conducción del balón se saca la defensora de O'Higgins de Rancagua también a la árbitra pasó por detrás de la árbitra asistente y casi casi convierte descuento a la Unión Kierco ojo cuando carga cuidado viene el equipo de O'Higgins de Rancagua y viene en el fondo la defensora que era finalmente Scarlett Soto cuando aquí ya quiere jugar rápidamente O'Higgins de Rancagua con lateral ofensivo Unión Española va a haber lateral ofensivo favorable para las celestes de O'Higgins está Florencia Schofer perdón S-C-H-O-W-F-E-R para Tracy Lorca que me decía cómo se deletraba el apellido de aquella Florencia tenemos el mejor artesanal 100% casero y con 6 sabores para endulzar el paladar de cualquiera visítanos en Metro El Llano salido a Cordillera Il Salato la revolución del sabor cuando va a haber lanzamiento libre favorable para O'Higgins de Rancagua tenemos ya 41 y al segundo tiempo grandos goleando el equipo de la sexta región del país de la ciudad histórica y van cuatro mujeres en barrera está pidiendo la porretera Jennifer Arrevalo bueno le va a pegar Florencia Acevedo al parecer está corroborando que le va a pegar ahí va O'Higgins va finalmente Medina era Medina el tiro libre el disparo de Serpa señores era la sexta Diana del equipo de la ciudad histórica de Rancagua O'Higgins busca ponerle la guinda de la torta este encuentro muy buen centro de Medina que le pegó finalmente a este tiro libre para buscar a Serpa que fue la que conectó y casi se va por arriba del travesaño y casi convierte sexto gol para las capas de provincia Yerco para sacar Belén Muñoz y cuidado de la prisión alta está la Flácevedo Florencia Pegui disparo completamente desviado la crack del partido la crack Barbería Andrópolis diría yo a ver saque de fondo favorable para la escuara de la Unión Coco muy buena jugadora Florencia Acevedo se mueve por todos los costados del área trata de llegar y de rematar tiene esa confianza de ver si tiene el espacio rematar al arco sin problemas son pocas las jugadoras que tienen la capacidad de tener esa confianza e intentar lanzar el balón y rematar desde fuera del área así que felicidades para Acevedo y su partidazo que nos ha dado el día de hoy Ailín Medina que encambe de frente hacia la franja derecha para que se sume Serpa porque no ahí aparece la marca de la número 4 de Scarlett Díaz el centro completamente desviado le pegó de lleno la pelota por eso va a haber saque de meta favorable para Unión Española que sigue cayendo por 5 a 0 Javi ¿Quieres un nuevo corte de cabello? Barbería Andrópolis es la solución Encuéntranos en Martirreno 3561 Peñalolén Santiago Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones Uy uy que cuidado hacía bien la presión alta el equipo de Hinder arrancó pero está bien atenta la portera Jennifer Arrevalo Cristian está como en el segundo gol la misma jugadora Medina presionó la salida y una mala salida ahora del arquero Arevalo casi convierte sexto Yerko está estocando para Politis viene Politis Politis cuando París aparecía Fernanda Ausensi jugando la Unión Española en tres cortes de cancha aquí apareciendo la número 15 Anaís Novoa y cuidado que la contra la empieza a armar O'Higgins de Rancagua abrocha del centro de seguridad Unión acá viene O'Higgins y cuidado bien sacando la tuvo que sacar nomás Isadora Cocre va a ver juegos favorables para O'Higgins de Rancagua Coco muy bueno el juego que se abrió aquí en el centro de la cancha para Unión Española un pequeño error ya entre tantos pases lo que llevó al contraataque de O'Higgins donde rápidamente la que velocidad de Aileen Medina ahí para llevar ese balón la número 10 no lo consiguió siempre atenta a la defensa quiere el sexto O'Higgins y va al centro de O'Higgins en el lanzamiento de Gina y en doble distancia se queda con la bola Jennifer Arrévalo en esta fecha 13 de primera vez del fútbol femenino zona centro para sacar y buscar por qué no la número 13 a Isadora Cocre cargando Cocre había ay 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 había mano de Isadora Cocre va a haber tiro libre favorable para O'Higgins de Rancagua que gana y gusta y golea por 5-0 el anterior Jennifer Arrévalo estuvo firme al momento de salir a cortar no solo en ir a buscar el rebote sino segurísima lo que va a hacer y también destacar lo que hace Aileen Medina que es jugadora es ella tiene técnica tiene velocidad es una jugadora que hace falta en nuestro fútbol Kierko sí le aporta mucha técnica al fútbol femenino y hartos goles cuando estaba en posición de adelanto la jugadora Florencia Choufer va a haber tiro libre favorable para la Unión Española a minuto ya 45 del segundo tiempo bueno estamos en el minuto 45 vamos a ver cuánto agrega la jueza Muñoz al parecer son 12 o 3 minutos de emociones que quedan acá en Cerro Navia también lo que sancionó fue la posición de fuera de juego más alejada del guardadín y a Kierko dos minutos más aquí en el municipal de Cerro Navia amigos de Pasión de Hincha y esto se acaba bien para reventar era Belón Soto a buscar rápidamente la prisión de Florencia Acevedo Ailín Medina y cuidado que puede venir la sexta Diana y era el sexto porque no era el sexto de Camilo Olivares esta vez va a haber saque de fondo favorable para la Unión Española ¿aún no encuentras la tenida perfecta? tranquila tenemos la solución para ti Doty Sport comodidad e identidad para niñas futboleras cuando ya va a reventar la jugadora Scarlett Soto para buscar el largo Ausensi ahí bien para despejar mejor que Chulí Belén Muñoz apareciendo el trabajo de la presión al tanzón ofensiva de la Unión Española cargando Chouffer para O'Higgins viene Florencia cargando Florencia a Chouffer ahí aparece había falta falta de Chouffer hacia la jugadora de la Unión Española va a haber lanzamiento libre favorable para las hispanas Coco si ya había caído una jugadora de O'Higgins antes de que detuviera el encuentro la árbitra Lady Muñoz y finalmente están tratando de correr a las jugadoras porque están entrando en un tipo de discusión interna dos jugadoras en el suelo la desesperación es clara son cinco goles que tienen contra Unión Española y es claro el hecho de lo que hablábamos de la madurez también que tienen las niñas sub-17 que al frustrarse pierden un poco de potencia tratan de se molestan y eso provoca que no den todo lo que tienen en la cancha se dejan llevar mucho por la rabia y por la frustración Yerco si completamente y eso lo aprovecha también O'Higgins Rancagua ya cumplimos ya los 47 del segundo tiempo yo creo que ya está mirando su cronómetro la jueza central de este encuentro dale uno más yo creo que uno más entre los 48 creo 48 o 49 dependiendo cuánto se demore en sacar a la jugadora recordemos que O'Higgins de Rancagua ya no tiene cambios porque ya hizo todas sus sustituciones Yerco sin duda alguna cuando van a atender a la jugadora lesionada O'Higgins de Rancagua cuando aquí el fútbol lo quiere revisar en el español y finalmente la número 16 Fernanda Valdés elige tu preferida empanada de pino cabra, tomate, albahaca pollo, la crema piña, queso chacarero y mucho más en el salato empanadas gourmet fútbol que lo va a tener la portera de O'Higgins Paz Cárdenas para buscar el largo y terminó 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 dejaron de correr dejaron de jugar dejaron de marcar el gol es 5-0 ganó Agustín goleó el O'Higgins rararar con doblete de Florencia Acevedo otro golazo de Aileen Medina otro de Bernardo Araya y también de la jugadora también que era finalmente a pesar de que bueno el equipo el partido terminó 5-0 favorable a O'Higgins un poco de roce también entre la jugadora al final pero sigue también el fair play la muchacha bastante contenta hay que decir que al entrar Schofer si dio un nuevo aire a lo que es O'Higgins movió mucho más el balón a pesar de que iban ganando fue un aporte bastante positivo por lo contrario cuando Unión Española se veía con el control del partido cuando se veía que estaba atacando que estaba jugando bien que estaba tocando con precisión la originaria de todo este movimiento que era Mondaka fue expulsada y quedó con 10 eso provocó que nuevamente Unión Española bajara su calidad y vemos aquí como la barra de O'Higgins celebra con sus jugadoras el canto se abrazan saludan y muy buen partido también el de hoy Yerco no, sigue un partidazo de Florencia Schofer ella había sido la del último gol en el minuto 35 el segundo tiempo con golpe de cabeza ahí para liquidar toda historia para la Unión Española que con 10 jugadoras le hizo le hizo mucha falta a Catalina Mondaka la número 2 Cristian exactamente una expulsión sobre todo cuando Unión Española en el segundo tiempo trataba de ir a buscar el descuento pero esa expulsión y sobre todo el factor psicológico hay que saber reponerse entiendo que sean jugadoras sub 17 son jugadoras que están en formación todavía destacamos esto el círculo de honor que se hace en todas las jornadas de fútbol femenino y que también se realiza en el fútbol masculino para que reine la fiesta del fútbol y el fair play y también felicitar a las jugadoras por el fair play porque cuando estuvieron reaccionadas se ayudaban entre ellas y también agradecer todo el marco de público que vino a ver el partido acá en Cerro Navia digno de alabar a la gente de honor española amigos también de pasión de hincha de venir a alentar los familiares a sus jugadores también le decimos el hincha hispano a ese hincha furibundo de honor española que también asiste a los partidos de Cerro Navia porque las jugadoras hispanas también necesitan el cariño el apoyo de los hinchas que obviamente no tienen nada que ver con ellas exactamente lo vimos con la barra de los tanos en la florida también con la garra blanca en el monumental también lo hemos visto en distintos equipos de fútbol femenino que los hinchas de unión española atrevan a apoyarse en el fútbol femenino y también que la televisión venga a cubrir los partidos porque se pierden un tremendo espectáculo que no vengan que no vengan mejor pero como lo decíamos la crag del partido Florencia Cebedo por dinámica lo que corrió lo que aporta también en dinámica en la técnica y en cómo le pega al balón también en cualquier cancha de fútbol exactamente lo de Cebedo destacable también lo de Medina discúlpenme pero me tenía guardada esa discúlpenme a toda la audiencia pero hay que destacar esta ha sido una jornada familiar se alegra que la familia vuelva a los estadios es algo que destacar en el fútbol femenino discúlpenos porque estamos entre medio de ambas barras pero de verdad de verdad es algo tremendo el aliento de los familiares y también este es un premio para las jugadas de sub-17 y también para el entrenador que sigo diciendo pudo haber arretonarse pudo haberse guardado en defensa pero siguió atacando y eso hay que destacarlo y en Unión Española destacar a Martina Barrio en la once a Sofía Sáez con la i y también lo que juega en el medio terreno a Victoria Contreras en la Vicky la número 8 de las hispanas Cristian exactamente y también destacar a Chofer como decían nuestras compañeras acá y también lo que hizo Serpa lo que hizo Valdés también Olivares en medio campo la defensa de O'Higgins que estuvo 10 puntos atrás Manqueo sobre todo y Nicole Sotelo la número 2 de O'Higgins hay algo que decir también porque al igual que la número 3 está amonestada Serpa pero el entrenador se arriesgó en dejarla porque fue clave en el armado de juego por la banda izquierda Yerco completamente la aporta mucha salida rápida dinamismo y rapidez al funcionamiento de la escuadra celeste vamos a saludar nuevamente a nuestros auspiciadores vamos a ir con empanadas y el salato la revolución del sabor la mejor es empanadas de queso jamón queso chaguarma lasaña chorrillana el mejor manjar la mejor empanada de manjar no es es de la de el salato también saludar a Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones y su dirección Martirreno en la comuna de Peñalolén si usted quiere afeitarse cortarse el cabello ya sea para alguna gala un matrimonio un bautizo de su hijo o cualquier ocasión espacial Barbería Andrópolis es la solución y también saludar a Toti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino vestimenta para niñas y también para mujeres futboleras y que es la vestimenta oficial de Pasión de Hincha 2019 donde ahí señores y señores se vendrá una gran sorpresa en el mes de mayo pero ahí vamos a estar ir diciendo de qué va a ser esa sorpresa así que ya esperemos contársela muy pronto pero acá como lo decíamos 5-0 ganó el coste de goleo Higgins de Rancagua Cristian nuevamente agradecer a toda la gente de Rancagua que vino a ver a las jugadoras de Higgins agradecerle a la gente de Unión Española por este tremendo espectáculo de sus jugadoras la Sub-17 y también en la Serie Adulta fue una jornada interesante y nuevamente decirlo pasa algo en una serie y en la otra es todo lo contrario completamente sin duda alguna y también recordarles a los amigos de Pasión de Hincha que mañana estaremos con Audax Santiago Guández en el primer partido de la Serie Adulta desde las 15-30 horas en el Bicentenario de la Florida y después en la Sub-17 con el mismo duelo 17-45 horas Cristian exactamente agradecer el trabajo de Javier de la Peña la locución comercial los comentarios y relatos de Coco Estadela el trabajo audiovisual de Brian Foster y también los relatos de Jerko Senkovic y comentarios también y también de parte tuyo Cristian también en el análisis cuando ya estamos ya cerrando esta transmisión de Pasión de Hincha en la categoría Sub-17 que ganó O'Higgins por 5-0 en la Unión y en la Ulta la Unión Española que venció por 3-1 al cuadro de Omar Elías que es O'Higgins exactamente 3 puntos bien merecidos para O'Higgins Sub-17 O'Higgins adulto tiene que replantearse porque fue una dura derrota porque empezaron ganando pero la Unión marcó diferencia y aquí en esta categoría O'Higgins dominó de principio a fin y eso que son entrenadas ambas series por el mismo entrenador también Javier de la Peña quiere agregar algo también a la transmisión de la Sub-17 Javi hola si cuando ya está de lado se cercan unos 14 grados de frío tener un poco de cuidado con las faltas temerarias sabemos que hay una intención de ir hacia el balón pero hay que recordar que hay que cuidar al otro compañero así mismo hay que saber que el fútbol debe ser rápido por lo tanto el fair play no debe ser exacerbado debemos cuidar las caídas o tratar de engañar un poco al juez para que vea algo que no es porque finalmente lo que causa esto es solamente pausas dentro del juego además de eso comentar y recordar que dentro de la cancha está bien que las chicas quieran jugar y pasarlo bien y también están en su derecho a molestarse sin embargo gritarse dentro de la cancha eso genera mucha impaciencia frustración y pena por parte de las jugadoras por lo tanto tenemos que buscar ser un poco más de compañeras hay que evocar el juego a la emocionalidad un poco más positiva donde justamente se rescate el buen juego tenemos que amarnos tenemos que generar simpatía tolerancia a generar una solución de problemas dentro de la cancha de una forma más armónica así que este mensaje va un poco extendido también a todos los otros equipos que ya van a jugar también a los apoderados y familiares que han venido a ver y acompañar a sus pupilas recordarles que todo este juego se debe hacer siempre en sintonía de las buenas palabras por lo tanto las juezas aquí un poco no son las culpables hay que recordar que ellas no tienen una visión periférica por lo tanto no pueden ver todo lo que está pasando así que a trabajar el buen trato ayudar a las compañeras recordar que si el balón se cae o sale hay que entregarlo en las manos hay que ayudar hay que ser positivas hay que reconocer cuando un juego se hace bien y cuando un juego también se está haciendo mal hay que hacer un llamado a los vecinos porque el día de hoy llegamos a la cancha de Cerro Navia sin embargo estaba muy sucia muy cochina con botellas de cerveza y eso es algo que en este lugar simplemente no debería pasar si usted viene recoja su basura y se la lleva a su casa hay que recordar que la comunidad se debe proteger y es de todos así que para las personas que también vinieron a asistir el día de hoy que van a venir mañana y van a venir y van a seguir viniendo a este espectáculo que es familiar y tan bonito que por favor se lleve su basura que empecemos un poco por nosotros nosotros somos la casa y esto es lo más importante que nosotros podamos generar un poco de limpieza en nuestros alrededores también hacer un llamado a la municipalidad y un poco a quienes están generando esto del campeonato femenino nacional porque se necesita un poco del cuidado e invertir en la infraestructura la gente aquí todo lo que son las estudiantes lo que son las personas que estamos viviendo el partido tenemos mucho frío y si nosotros queremos acercar el fútbol a las personas tenemos que arreglar las canchas tenemos que colocar basureros tenemos que colocar techos tenemos que hacer que la gente se sienta cómoda y quiera venir a jugar y quiera venir a pasarlo bien así que solamente ahondar a que se siga un poco buscando la implementación de indumentaria que es lo que necesita un saludo cariñoso a toda la gente que nos está escuchando recuerde siempre emocionalidades positivas antes que negativas lo que quería agregar un despertante de la conciencia para la gente en el aspecto de botar la basura o de llevársela y también a los dirigentes de los clubes a arreglar la infraestructura de los estadios del fútbol femenino porque las chicas también se merecen jugar en estadios con condiciones fifas cristian y un mensaje para todas municipalidades no solo de acá el fútbol femenino sino también del fútbol masculino todas las canchas profesionales césped natural en que parte del mundo todas son césped sintético es entendible que es un estadio municipal lo entiendo pero el fútbol profesional merece calidad y en canchas naturales o por último la superficie que está en la florida que se acerca al césped natural y por lo que decía Javiera también que los apoderados pongan de su parte porque con tanto grito las jugadoras se desconcentran yo que trabajé en una escuela de fútbol del año pasado vi mucho eso y ese es un detalle que se tiene que trabajar porque cuando se gritan tantas instrucciones las jugadoras están muy perdidas y no entienden lo que quiere transmitir al entrenador y yo que jugué y yo que jugué fútbol a nivel de escuela también sé lo que es sentir eso lo que siente la jugadora es mejor que solamente los entrenadores estén en la introducción no que tus papás o tus familiares o que la gente mejor no tomarlas en cuenta claro Jerko cuando ya estamos finalizando ha sido un placer llevarles el fútbol acá a través de Pasión de Hinchas en Facebook no se pierdan mañana el partido entre Audax ante Santiago Wanderers será un partido apasionante vamos a ver cómo se paran los equipos si Audax vuelve al gol porque ante Católica y también ante Colo Colo sobre todo salvo el gol de Loreto Rojas que fue el único de Audax en el último partido vamos a ver si la Serie Adulta logra su segundo triunfo en el campeonato y vamos a ver si la Sub-17 sale de esta racha sin ganar y también saludar a Alejandro Sagredo que está haciendo el trabajo allá en Maipú en Santiago Bueras con el equipo con los equipos Maipú Unidos y también FC Conchalí exactamente así que estamos cerrando acá la transmisión de Pasión de Hinchas del fútbol femenino ha sido un placer acá a Yerco y a todo el equipo Pasión de Hinchas y saludos a cada uno en sus casas Yerco un placer a todo al equipo de hoy de transmisión a Javier a De La Peña a Contanza Coco Costadela en el trabajo de los comentarios en el análisis a Cristian también agradecer a Brian Foster al público que vino también hoy que nos escuchó que nos sintonizó a todos los familiares a todas las jugadoras del fútbol femenino nuestras seleccionadas nacionales los entrenadores y toda la gente que hace posible que el fútbol femenino crezca a niveles como se merece Chile, Sudamérica y todo el mundo Cristian exactamente hay mucho trabajo por hacer esto crece cada día así que a seguir apoyando el fútbol femenino y vamos con todo mañana la febrera muy buenas noches para todos los chilenos extranjeros y amigos que habitan en cualquier país del globo terráqueo y en nuestro territorio nacional muy buenas noches bueno gracias 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 gracias